Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarta guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top del meta actual. Antes de seguir, deciros una, que hago coach privado, ¿vale? Para todos aquellos que estéis pillados en una división o estéis bajando, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram. Me podéis contactar por ahí, por si queréis clases de LOL. Y también, la segunda cosa, en estas guías que hago no os estoy obligando a jugar con estos campeones, ¿vale? Hay tops que a lo mejor a alguno le puede parecer más rotos que los que yo diga, etcétera, pero estos son campeones que tienen un winrate muy alto. Son personajes que en el meta actual están muy rotos y ya no lo digo solo yo, sino las propias estadísticas. Y también deciros que estas guías las parto en dos, así que si decís, ¡guau! Pues yo habría puesto tal, espérate porque a lo mejor lo digo en la segunda parte, ¿vale? Dicho esto, primer campeón, Seth. Sinceramente hacía mucho que no ponía a Seth y ¿qué es lo que pasa con Seth? Es un personaje que, una, es bastante fácil, dos, es muy querido, además, a mí al menos, es un personaje, es muy divertido, es fácil de usar. Y eso que quede de hostias con los puños y tal es bastante guay. Además, las cosas como son, el personaje en sí tiene mucho estilo, tiene mucho flow, las cosas como son. Pero bueno, lo que viene a ser el personaje como tal en in-game, está bastante bien, ¿vale? Hace bastante daño, mucho worst, aguanta muchísimo gracias al tema de la W. Y luego tiene una ultimate que en medio de una teamfight puedes hacer una carrilada vastísima. En fase de línea sí que es verdad que a lo mejor sufre un poco con algún que otro pokeador, ¿vale? Porque los pokeadores, pues como a todo personaje a melee, o sea, ese cuerpo a cuerpo, pues le jode. Un enar, cosas por el estilo, te empiezan a pokear y te toca las pelotas. Pero bueno, si usas bien el flash junto con la E, el stun, usas bien la W para dar justo en el centro y hacer daño verdadero. Así que eso ignora la armadura de resistencia mágica del enemigo, cosa que se agradece porque le quitas un huevo de daño, sobre todo si es contra un tanque. Una buena Q, bueno, que metes ahí dos hostias que flipas. Y lo bueno está por otra parte el tema de R, que os comenté, ¿vale? En medio de una teamfight de una buena R, ¿podrías llegar a carril a partidas con ello? Sí. Y qué pasa con SED en el meta actual, que ha escalado bastante, ¿vale? Tenía un winrate un poco de mierda, tenía una tier un poco de mierda, estaba muy por debajo, así que es verdad que antes era la hostia. Pasó de la hostia a ser bastante normal y de ser normal a estar en la mierda y ha escalado muchísimo. Así que ahora mismo, lo siento chicos, ahora mismo así que os aconsejo jugar a SED. Es más, como os he dicho, muy fácil, muy roto y en elos bajos más aún, ¿vale? Porque en elos bajos, con poco que sepas jugar y tal, es un personaje que hostia puta. Crees que lo vas a matar y luego no lo matas, porque te mete una sacudida que flipas. Dicho esto, segundo campeón, Shen, ¿vale? Evidentemente, tío, a ver, a Shen le ponen todo, en todas estas guías, es normal. Personaje muy tanque, en fase de líneas no sufre casi nada. Una, gracias por una parte a la pasiva, la barrera aquí. Dicho esto, tenéis una guía en mi canal de SED, por cierto, y una guía en mi canal de Shen, también, ¿vale? Por si queréis verla. Así que tampoco me explayo mucho. Dicho esto, tiene una OV doble que bloquea daño, tiene por otra parte la pasiva, que al usar una habilidad tiene una barrera aquí, ¿no? Se llama, que es como pues un escudito de más, luego con la OQ tiene más daño, inflige más daño, luego con la E provoca el enemigo y con la R pues te tiras una especie de teleport a un aliado y encima, mientras canalizas, le pones un escudo al aliado y después del canalizado apareces al lado de ese aliado. Da igual donde estés, si tú estás en TOBI y el EMBO, da igual, tiras la R, ping, y apareces ahí. Entonces esta cosa, bueno, la juventud de la guía, pero lo dicho, es un personaje porque está tan roto en el meta actual y lleva tantos parches. Pasaje muy fácil de usar, incluso yo diría, además, que SED. Lo único que tenéis que hacer bien con Shen, que eso sí que es verdad que a lo mejor, sobre todo en los bajos ojos, se os complica un poco, es estar muy atento al minimapa y muy atento a las barras de vida de los aliados que salen. Si tú ves que la ADC de tu equipo le empieza a hacer la vida, pum, 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 es porque se estará dando de hostias. Entonces rápidamente miras, mira dónde está y ves si una buena R en ese momento rentaría o no. Por eso mismo sí que es verdad que tenés que estar muy atento al tema de las barras de vida del objetivo y lanzar buenas SES. Por lo demás, es un personaje muy fácil, muy, muy fácil y ayuda mucho al equipo. Una buena E, un, provoca sabrosos enemigos a la vez y les jodes bastísimo, les jodes la puta vida. En vez de una Team Fate, una buena E de Shen, pff, jode que flipas. Y gracias al W, que luego bloqueas más de daño y puedes incluso ayudar a aliados para bloquear ese daño entrante, pues, lo considero uno de los mejores tanques, sinceramente, en todo, ahora mismo. Sobre todo para ayudar a los aliados, es la hostia, eso del teleport que tiras con la R, es la hostia. Ahora, tercer campeón, Mordekaiser. Vale, ¿por qué os pongan Morde? Tíos, para empezar antes de seguir, una, tengo guía de Morde también, miradla en mi canal, es una guía muy completa, son guías de 40 minutos o así, te explico todo y el porqué de una cosa y el porqué de otra y porqué tal y porqué esto no y porqué esto sí y porqué tal. Explico todo, así que ahí tenéis la información, pero lo he dicho, Morde. Me salió el otro día un Morde Kaiser en Ranked. Mira que yo ya no juego Ranked, ya sabéis, pues bueno, me dio por jugar y me salió un puto Morde. Iba 3-7 y Cari lo hagan la partida y dije, ¿qué cojones? No es que se fuera fedeando, sino que es que Morde es Morde, no hay más, ¿vale? Está muy rota en la meta actual. Un personaje muy fácil de usar, sí que es verdad que a lo mejor, bueno, tienes que saber usar la E, pero es que se la agarre y ya está, tiras una E, pruebas y tal. Por una parte no gasta mana, eso es algo a tener muy en cuenta porque en fase de líneas tiras una E que no das, pues esperas a tener otra que das, pues haces el combo de E, Q, pum, y ya le metes una ostión y un básico entre medias y ya la pasiva le empieza a hacer daño. Digamos que soy un personaje con muchísimo burst. En el 1 contra 1 es bestial porque encima si con la cuda se objetivos aislados le quitas mucha más vida. Luego tiene la W que es un escudo que encima luego le puede terminar curando, por lo que termina siendo más tanque y cuanto más tanque más se cura luego. Luego la R que encima puedes hacer contra a un jungla enemigo que va a smitear, le tiras la ulti y pum, ya no puedes smitear porque le metes en el mundo, no me acuerdo cómo se llamaba la R de mi morde, pero le metes en su mundillo y entonces no puede hacer nada, es tú contra él en un ring, ya está. ¿Y qué pasa? Que haces que el jungla enemigo desaparezca, entonces tu jungla aliado a no ser que se ha retrasado, pues tira un buen smite y ya está. Sí que es verdad que aún así muchas veces termina perdiendo mi equipo el varón o el dragón y tal y digo, ¿cómo? Le tiras la R al jungla, no hay smite, tú sí lo tienes y te lo han robado, hijo de puta. Nos ha pasado a todos, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, Mordel hace mucho counter a todos los junglas 100%, ¿vale? Así que, vamos, en falsas líneas hace muchísimo, pusea muy bien, aguanta un huevo y en medio una teamfight, tío, una buena E, como cojas a más de uno, luego una... Es bestial, tíos. Es un personaje bestial. Cuarto campeón, Poppy. De esta sí me voy a explayar un poco más, imagina, porque no tengo guía hecha. La haré, evidentemente. La se usaré, evidentemente, también. Pero como sabéis, son muchos campeones, muchas guías que traer y, joder, no tengo tanto tiempo, tío. Pero bueno, lo dicho, ¿vale, Poppy? Un personaje en fase de líneas está bastante bien. Digamos que no es que sufra mucho en fase de líneas. Por una parte sí que es verdad que es a melee, es cuerpo a cuerpo, y eso hace que muchos pokeadores te puedan llegar a joder o puedas llegar a perder algún minion y tal, porque es más fácil agitear con alguien a distancia que uno a melee. Que es lo bueno que tiene el tema de la pasiva, que digamos que tiene un ataque a distancia, y si recoge el escudito, pues se pone un escudo, sin más. Así más o menos puedes llegar a agitar al típico minion que no llegas porque está muy atrás y dices, si voy a ponerme dan de hostia, pues lánza el escudo, pum, a tomar por culo. Luego el tema de Aku, que quieras que no le da un poco más de rango, encima también ralentiza, por lo que tiene mucho CC. La W para mí es una habilidad que la gente subestima, corres más, pero ya no solo eso, sino que se pone el circulito, y digamos que le haces counter a todos aquellos objetivos que salten. Es como el salto de Tristana, el salto de Kha'Zix, todo lo que es salto de Slith, Lucian, etc., se lo jodes. Si tiras bien la W, tienes que saber usar bien en el momento idóneo la W, ¿vale? Porque así le puedes llegar a joder muchísimo al enemigo. Todos esos saltos o deslices para escapar o para posicionarse, se lo jodes. Pues a Fiora, por ejemplo, le puede llegar a hacer bastante counter. Si lo usas bien en la W. Dicho esto, ¿qué pasa? Por otra parte tiene la E, que es el empujón, que por lo que es muy fácil, si tu jungla te va a gankear, aprovechar el gankeo es muy fácil con Poppy. Pues en cuanto veas que tu jungla se va a meter, dice, venga, va, perfecto. Activa la W, corres un huevo, te posicionas, ping, o flash E, le estampas contra la pared, y le stuneas. Si no le estampas contra la pared, bueno, al menos le tienes cuerpo a cuerpo, y ya tiras la Q, le haces mucho daño, le ralentizas, encima es una Q y luego explota. De verdad que es como doble daño, doble daño, doble placer, chicos. Pero es así, ¿vale? Luego le das unos cuantos guantazos, tienes un escudo, aguanta mucho, y lo mejor de Poppy también es la R, ¿vale? En una team fight la R, puedes, digamos, carrilar las partidas gracias a una simple R. Te se pone a dar vueltas a la maza, como si fuera Thor, pum, da al suelo, y en una fila recta, pues, a todo enemigo que pille, le manda a tomar por culo. ¿Qué pasa con esto? Que si en medio de una team fight os estáis haciendo yo que soy un varón, un tal, o hay una team fight y más, una buena R de Poppy, si quitas al típico tanque y lo mandas a tomar por culo, o quitas a dos de enemigos, soy cinco contra tres, y entonces podéis hacer ahí, darles de hostias a Mansalva. Pues al mismo, una buena R de Poppy, pues, llegar a joder varones, dragones, o sea, objetivos. Y luego en fase de línea, lo que os dije, ¿vale? Es un personaje que aguanta bastante. Pero bueno, haré la guía, tranquilos, sí, quinto y último campeón, Urgot. Tranquilos, porque en la siguiente guía tengo otros campeones, así que, esperamos. Quinto campeón, Urgot. ¿Por qué pongo a Urgot? Es un personaje que, para empezar, es a distancia. Ya sabéis que en top, como habíamos visto, Seth, Shen, Mordekaiser, se podría decir, Poppy, todos son a melee, y aunque tengan habilidades a distancia, no dejan de ser a melee, y puedes llegar a cada relear. Urgot, sí que es verdad que no tiene la distancia de un timo a la hora de golpear, o de una queen, porque no es un tirador como tal, de tanta distancia, pero sí que tiene medio alcance. Que es lo bueno, que encima de que tiene medio alcance, o sea, si su básico lo puedes tirar, no desde muy lejos, pero sí desde ahí, un poquito lejos, ya no solo eso, sino que encima es muy tanque. Es un personaje que me toca mucho los huevos, porque tú estás ahí farmeando y tal, como te pico el aire, estás muerto, porque te echa para atrás, te ralentiza, te tira la Q, te mete más CF. Encima luego empieza a disparar. Encima los básicos de Urgot son súper fáciles, porque el simple hecho de estar tú al lado de Urgot, ya te empieza a disparar. Urgot lo único que tiene que hacer es irse moviendo bien, para irte dando con las patas. ¡Ya está! Es súper fácil, es un personaje muy fácil, y es que está muy roto las cosas como son. Bueno, es el típico personaje que yo suelo recomendar para aquellos que me dicen, ¡ah, quiero subir de él un top fácil! Evidentemente hay muchos otros, hay muchísimos tops que son muy fáciles, pero es que Urgot, tío, todo Urgot que veo gana la partida, 100%, o gana su línea, 100%. Pocas veces veo un Urgot perder. Ahora más de una me dirá, ¡guau!, pues yo siempre veo a Urgot perder. No sé, yo, personalmente, siempre que veo un Urgot, gana la puta línea. Y si no gana la línea, luego en la partida se la hace el solo. Y dices, ¡qué cojones! Aunque vaya mal, termina aguantando un huevo, metiendo un huevo, es un coñazo. Y luego tiene el tema de la R, que encima si te japas te mata a distancia, por así decirlo. Encima luego mete un miedo en área, por lo que puedes llegar incluso a carrilear partida. Puedes incluso a iniciar teamfights, que es lo interesante de Urgot. Pero lo dicho, ese desliz de la E te da la vida, pillas al enemigo, le empujas, si te danquea la jungla, pues de puta madre. Sirve para escapar o bien para jugar agresivo. Es un personaje que yo creo que se mantiene mucho, incluso escapando. Va metiendo CC, va ralentizando y va haciendo daño, es lo bueno que tiene. Si juega agresivo, juega agresivo y ahí, ¡jode un huevo! Si juega el defensivo, sigue jodiendo un huevo, ¿vale? Así que sinceramente yo creo que es un personaje bastante eficaz. Darle a full. Tengo una ahí en mi canal, pero sí que es verdad que no es tan completa como las que suelo traer. Tengo que actualizarla, pero la tenéis aún así, por si tenéis alguna duda. Dicho esto, chicos, muchísimas gracias por estos vídeos. Deciros recordaros lo del quads privado, al principio del vídeo os lo comenté. Se agradece de corazón el tema de los likes y los comentarios. Dejarme en serio, los comentarios se agradecen muchísimo. Leo todos los comentarios que puedo y los respondo siempre que pueda. Y pues nada más, se agradece el apoyo. Un placer. Y hasta el siguiente. Ah, y bueno, y antes de irme. Mi canal de Twitch a la descripción. Y activar la campanita en YouTube y en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o guías. O cuando hago los directos. Y ahora sí, un placer. Y hasta el siguiente. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor.